A continuación presentaremos el detalle de la situación en el preventivo de la zona 18 luego de que tomaran como rehenes a cuatro agentes del sistema penitenciario, es el dato que se maneja hasta esta hora. Carla Mejía es quien tiene la información completa. Carla, buenas noches, adelante. Carla Mejía es quien tiene la información completa. Agentes del sistema penitenciario fueron retenidos por los pandilleros. En este caso se supo que eran cuatro al principio, pero llegaron a un diálogo y liberaron a uno de ellos. Hasta este momento se sabe que son tres los que permanecen. Escuchamos los audios donde mencionaban que lo único que ellos quieren es que regresen a los homies, así lo decían, y que solicitaban hablar con el ministro de Gobernación. También pusieron hablar a los rehenes para que ellos explicaran que estaban bien. Y como les menciono, a pesar de que esto pareciera normal en este lugar, la situación adentro es complicada. Hace unos momentos ingresaron los agentes de la Policía Nacional Civil por esta puerta. Nosotros no podemos ingresar. Estaba el vocero del sistema penitenciario, pero también tuvo que ingresar de emergencia para ver qué es lo que está pasando y a qué acuerdos se pueden llegar. La situación es complicada, pero ellos tienen que seguir trabajando en este lugar donde sabemos que hay reos de alta peligrosidad, hay estructuras criminales que están adentro y que ahorita están exigiendo que, por favor, devuelvan a sus compañeros. Entonces, con esta información, yo retorno al set principal y les vamos a detallar lo que está ocurriendo más adelante. Gracias, Carla, por la información que nos actualizas a esta hora. Definitivamente estaremos pendientes del desarrollo de la actividad en el preventivo de la zona 18. Las autoridades han dado a conocer que continuarán desarticulando a estos grupos criminales y pues estas son consecuencias como ellos mismos lo habían advertido. Estaremos pendientes y más adelante tendremos una actualización.